Que Dios te juzgue, te castigue, te perdone Que el sol te abrace, o te niegue su calor Y que la estrella, que radiante te persigue Brille más fuerte, o se apague solo Dios A Dios le dije, muchas veces, yo mis quejas Lo que me duele, tus infamias y traición Y ya el milagro, si tu amor reír me deja Si tengo fuerzas, pa' olvidarte solo Dios Le di de mi alma, lo más grande y más preciado Mi sentimiento, mi fe y mi devoción Y hasta la vida, sin pensar, te hubiera dado Al fin y al cabo, te había dado el corazón Ya ni te sueño, ni llorando, me desvelo De vez en cuando, tu recuerdo es un fulgor Ni te maldigo, ni castigo, pido al cielo Se está muriendo, con tu amor este dolor Ya ni te culpo, ni te odio, ni te quiero Ni creo que el mundo, todavía es de los dos La paz del alma, no se compra con dinero La paz del alma, la regala solo Dios La paz del alma, no se compra con dinero De vez en cuando, tu recuerdo es un fulgor